Mi suegra era la cómplice de todos los engaños que me hacía su hijo. Ella le guardaba un gran secreto. Él tenía otra familia y tenía hijos fuera del matrimonio. Incluso, ella le daba trabajo al amante de mi marido. Y también le cuidaba a los niños cuando yo no estaba. Mis suegros son los dueños de una ferretería muy grande. Esa ferretería, digamos que es familiar. Todos trabajan ahí. E incluso yo también lo hacía. Ayudaba con la contaduría del lugar. Y bueno, como ustedes saben, en esos lugares, aparte de ser un trabajo familiar, también contratan a personas externas. Y ahí fue donde se dio todo. Donde mi suegra guardaba ese gran engaño del cual yo descubrí. Para no hacerles el cuento largo, mi marido y yo llevamos ocho años de matrimonio. Lo que yo creía eran felices años de matrimonio. Pero en el fondo, todo era un engaño. Ellos me hacían creer que nosotros vivíamos bien y felices. Pero no, no era así, hermanas. Fui la más tonta en esta historia. Y me apena decir que fui la víctima. No estoy orgullosa de decirlo. Resulta ser que esta persona con la que mi marido me engañaba es parte de la flotilla de trabajo. De ahí, de la ferretería de mis suegros. Yo no sabía nada porque digamos que yo trabajaba en la matriz, lo que es la tienda más grande de la ferretería. Y en las sucursales pequeñas es donde trabajaba esta mujer que les digo. Y ojo, porque yo sé que muchas se me van a echar encima y me van a decir, oye, pero el culpable es tu marido. Ella no tenía la culpa. Pero claro que sí, ella sabía que él estaba casado conmigo. Pero el tiempo que llevábamos juntos, ¿cómo no lo iba a saber si ella lo conoció ahí? Es más, a mí me tocó capacitarla cuando ella inició a trabajar. Yo le tuve que explicar a ella cómo está el teje y maneje de todo para que aprendiera. Ya que, bueno, donde estaba la tienda principal es donde llevan a los empleados a capacitarse, ya sea para utilizar el sistema de cobro y todas esas cosas para aprender. Y a mí me tocó enseñarle a ella, así que yo ya la conocía. Pero desconocía totalmente que mi marido tenía una vida aparte al lado de ella. Y sé que se han de preguntar al grano, ya dinos, ¿cómo te diste cuenta? Pues, hermanas, fue la cosa más fácil y incómoda de enterarme. Pues yo me enteré porque me dio una enfermedad venérea. Esas que te pegan por andar de ojo alegre. La verdad, yo la pasé muy mal. Quienes somos mujeres, si la hemos tenido alguna vez, ustedes saben que a veces la picazón, o bueno, el requazón, como le dicen ahora, pues son muy incómodos. Y en este caso, lo mío fue un poquito más allá. Pero miren, para no entrar en detalles incómodos, yo desde ahí empecé a sospechar de que él me era infiel. Pero no entendía con quién, ya que la mayoría del tiempo él y yo estábamos juntos en el trabajo. Lo cual también decía, puede ser que por eso él se esté aburriendo de mí y me engañe, porque todos los días nos vemos. Y obviamente, cuando él salía supuestamente a cosas del trabajo o a entregar materiales, pues yo no sospechaba porque yo misma armaba algunas veces los pedidos y se los entregaba a él para que fueran a hacer entrega. Pero hermanas, lo que ustedes ni yo sabíamos es que él fingía que se iba a trabajar. Cuando no, simplemente se llevaba a los empleados a descargar lo que le pedían y él, él se quedaba en la sucursal con ella. E incluso había ocasiones en las que me decía que tenían que ir a otra ciudad por materiales y yo se lo creía. Pero no, en realidad no iba él, iban los empleados y él se quedaba a dormir en casa de ella. Y bueno, miren, la casa de ella, para no hacerles el cuento largo, es una casa de Infonavit que está a nombre de mi suegra. Mi suegra le dio la casa a su hijo para que metiera a la otra. Cuando esta chica quedó embarazada, se la llevó a vivir ahí. Así que sí, mi suegra sabía cómo estaba todo el teje y maneje. Yo trataba de revisarle el WhatsApp y cosas así. Lo que no sabía es que nunca le iba a encontrar nada, hermanas, porque él se mensajeaba con ella por el teléfono de la empresa. Ahí se comunicaban y eso era algo que yo no revisaba. Como les digo, ya sabía que él me había contagiado algo. Pero ahí fue donde descubrí la situación. Porque un día él dejó ese teléfono de disque pedidos olvidados. Así que yo me puse a revisarlo para ver si había algo ahí que estuviera mal en los pedidos. Así que le dije a uno de los empleados si se sabía la contraseña de ese celular porque no me quedaba claro una factura y algunas cosas y me urgía a revisarlas. Y mi marido no me contestaba el teléfono. Así que este empleado, pues pobrecito, me dio la contraseña y ahí fue donde me puse a revisar. A ella la tenía agregada con el nombre de la sucursal. Así que no me quedaba claro quién era totalmente la persona que estaba detrás de esos mensajes porque en esa sucursal hay tres personas que trabajan. Dos de ellas son mujeres. En esos mensajes, hermanas, decía Por favor, ya no le traigas el niño a mi mamá. Mi mujer está empezando a sospechar. Ya me di cuenta de que me quiere revisar. Así que ya no te lo va a poder cuidar. Si quieres, puedes ir a dejarlo a casa de mi tía fulanita de tal. Y ahí mi mamá lo puede ir a ver con algún pretexto. Pero aquí ya no lo traigas porque ella está más al pendiente. Y pues cuál era la gran noticia, hermanas, que mi suegra se lo llevaba a la casa. Mientras yo trabajaba aquí todo el día, mi suegra cuidaba del niño a la vez de que a veces también cuidaba de mis hijos. Pero la señora decía que el niño que le llevaban era hijo de la señora de servicio que ayudaba a limpiar la casa. Lo hacía pasar por eso y pues supuestamente lo ayudaba a cuidar. Hermanas, yo me volví loquísima cuando vi todas esas conversaciones. Fue algo choqueante realmente para mí. Jamás pensé que también mi suegra estuviera inmiscuida en tal engaño. Pero espérense, eso no fue todo. Porque en ese momento yo recordé que había un pago de un hospital o clínica hace un tiempo atrás. Ese pago era del parto de esta mujer. No la metieron al seguro social. Le pagaron clínica particular. Para esto, cuando yo vi esa factura, porque les digo que yo ayudo con la contaduría. Pues esa factura a mí me dijeron que era para una sobrina de mi suegra, la cual estaba grave y la estaban ayudando. Y yo me puse a revisar de todo, hermana, gastos y más. Dentro de los gastos se encontraban pañales y leche que ellos compraban en Sam's para llevarle a la muchacha. Pero eso no es todo, hermanas. La mujer está embarazada nuevamente. ¿Y cómo te diste cuenta? Mira, no les voy a hacer el cuento largo. Aquí las cosas no son del otro mundo. Resulta y resalta que yo agarré mis chivas y me fui a ver esa sucursal. Y dije, a ver, ¿aquí quién es la que va a poner cara de espanto cuando me vea llegar toda alterada? ¿Y a cómo fue? Era esta muchacha la que trabajaba en el turno de la mañana. Ella, cuando me vio, palideció. La mujer no sabía dónde esconderse. La verdad, sí me vi muy mal al ir a reclamar directamente al trabajo, pero no había de otra. Yo quería que ella me dijera la verdad. Y la frontera, dije, pues ya si hago el ridículo por venir a decirle que si es la que ella anda con mi marido, pues voy a quedar mal. A lo mejor es la otra, pero no me queda de otra. Hermanas, pues cuando yo llegué, le dije a la muchacha tocando el mostrador, quiero hablar contigo seriamente. Ya sé todo lo que está pasando. Ahí fue donde ella me dijo, señora Fabiola, discúlpeme. La verdad, yo no quería que usted se enterara de esta manera. Con eso, ella me dio a entender todo. Hermanas, me senté a hablar con ella. Traté de tragarme todo mi enojo y toda la muina que llevaba adentro, por no llamarlo de otra manera. Y ahí fue donde ella me confesó que ellos ya tenían por lo menos tres años juntos. El niño pequeñito era de él. Mi suegra le ayudaba a cuidarlo en el turno de la mañana mientras ella trabajaba. Y yo trabajaba en la otra sucursal, así que no nos dábamos cuenta. Bueno, yo no me daba cuenta, hermanas. Ella me contó todo porque creo que me vio mal. Y bueno, quiero pensar que tenía un ápice de remordimiento por el momento que yo estaba pasando. Y al estar ella embarazada, también se puso a llorar. Para no hacerles el cuento largo, hermanas, yo llegué destrozada a mi casa. No quise hablar con él. Obviamente, él no llegó luego, pero en la tarde, hermanas, de lo que me enteré fue un shock. Resulta que uno de mis hijos ya sabía lo que estaba pasando y me lo habían ocultado. Porque mi marido se lo llevaba a comprar a Sam's los pañales y la leche con la mujer embarazada y el niño chiquito. Pero mi marido decía, le decía a mi hijo que no dijera nada para que yo no me fuera a separar de él. Porque si él decía algo, pues la culpa de la separación iba a ser de mi hijo. Yo la verdad soy de las mamás que soy muy honesta con mis hijos y muy clara. Yo les dije la situación y pues fue por eso que mi hijo llorando me dijo que él ya sabía. Pero que no encontraba la manera de decirme que por favor no me fuera a separar de su papá por las cosas que él me iba a contar. Así que sí, hermanas, mi marido, el hombre que yo creía que me amaba, pues tiene otra mujer, una embarazada y pues el niño que ella tiene. Y mi suegra era la que le dio la casa del Infonavit para que él se la llevara a vivir. Mientras yo seguía trabajando, mi suegra le cuidaba al niño. Y bueno, hermanas, si se preguntan si me he separado, la verdad es que no me he separado. No sé qué hacer. No quiero dejarle lugar libre a ella y que venga y que tome lo que a mí me pertenece y a mi familia. Que tome el lugar de la señora de la casa. No lo quiero permitir. ¿Ustedes qué harían en mi lugar? ¿Dejarían todo lo que les ha costado así como si nada? ¿O se quedarían siendo la señora de la casa a pesar de todos los engaños que puedan vivir? ¿Ustedes le dejarían libre el lugar o no? ¿Dejarían que otros tomen el lugar que ya tienen sus hijos? ¿Ustedes qué harían?